¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días. Aquí tenemos los datos del tiempo para ustedes que despiertan con nosotros. Santa Cruz de la Sierra reporta hasta el momento 23 grados como temperatura actual. La mínima de la madrugada fue 22, la máxima para hoy llegará a los 29. Con cielos nublados, vientos del suroeste y una humedad relativa en el ambiente del 97%. Vamos ahora hasta Montero al norte. Temperatura actual 23 grados, la mínima fue 22, la máxima será de 29. El pronóstico de lluvias en el norte. Observemos por favor la situación al sur en Camiri. 21 grados hasta el momento, la mínima fue 20, la máxima será de 30. Viajamos hasta los valles cruceños en este primer día del mes de diciembre. Cielo nublado, 15 grados la temperatura actual. La mínima fue 14, la máxima será de 24. Nos vamos juntos al este en el mapa. Aquí está Roboré, 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 23, la máxima será de 30. Temperaturas altas, sin embargo, no se descartan las precipitaciones. En San Ignacio de Velasco, 24 grados hasta ahora, la mínima fue 23, la máxima será de 29. Y nos vamos ahora a Puerto Suárez, donde tenemos las temperaturas más altas del departamento. 23 grados hasta ahora, la mínima fue 22, la máxima será de 32. Atentos al siguiente cuadro. Aquí les adelantamos cómo estarán los datos del tiempo desde el sábado. La mínima será 23 grados, la máxima 28 con lluvias. Domingo al despertar, 21 por la tarde, 28. Lunes, tormentas eléctricas en el pronóstico, 21 grados al despertar, 25 por la tarde. Vamos a observar, por favor, el martes en la mañana, 21 grados por la tarde, 28. Miércoles, 22, la mínima, 29 la máxima. Ya saben, amigos, tienen que estar atentos porque tendremos temperaturas altas. Sin embargo, también lloverá en gran parte del departamento. Continuamos.